Pero si continúas llamándome no puedo Le das la vuelta, otros planes, otros sueños Voy a tomar mi corazón desprevenido Y emborracharlo pa' que olvide tu recuerdo Y voy a beber Y sentir que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Y voy a beber, a beber, a beber pa' olvidar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te debo querer Voy a anestesiarlo al corazón Ay, para que se olvide de este mal Que se entienda tu recuerdo y Dios Porque yo me voy a emborrachar mi amor Ay, que se entienda tu recuerdo y Dios Porque yo me voy a emborrachar Y voy a beber, a beber, a beber Y sentir que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer ¡A ver, rubia! ¡A ver, rubia! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡A ver, rubia! ¡Vamos, compañeros! Vaya compadre, vaya, vaya, vaya todo el sentimiento a su gente Vaya compadre, vaya, 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 vaya Pero si continúas amándome no puedo, le das la vuelta, otros planes, otros sueños Voy a tomar mi corazón desprevenido y emborracharlo pa' que olvide tu recuerdo Y voy a beber, a sentir que tu amor no está dentro de mí y que ya no te debo querer Y voy a beber, a beber, a beber pa' olvidar que tu amor no está haciendo este mal Y que ya no te debo querer Y voy a necesitar el corazón Ay, para que se olvide de este mal Que se entienda tu recuerdo y Dios Porque yo me voy a emborrachar, mi amor Ay, que se entienda tu recuerdo y Dios Porque yo me voy a emborrachar Y voy a beber, a beber, a beber Y sentir que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Voy a sentarme a meditar sobre tu olvido Comenzaré por darle adiós a tu recuerdo Sentir que necesito estar conmigo mismo Y voy a llorar por ti Y voy a beber, a beber Y voy a beber